Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Creo que es muy importante para los artistas estos focos de encuentro. Voy a empezar mostrando dos videos y los voy a acompañar con un texto. Que tu encuentro no sea pena, no sea culpa, que tus mantos sean hadas del tatacóndor. Tata, tengo frío. El sagra vestido con lentejuelas, montados y remolinos, va del encuentro con las huacas, condenadas a ser recuerdos, poseídas por las cruces de plata. Tata, lo siento, mi ajay. Con baritoy y alconsitoy, te sacaré esa ermitay que te hace llorar, wawitay. Buscaremos en las oraciones las manos suaves de quien te parió sobre las sillas tisnadas, por las ofrendas que se come este nuevo caminito hoy. Tata, cubre mi piel con hojas de coca. En las chacras, una tríada de cabezas brota de los suspiros, unidas por las trenzas negras de la pachamama. La cabeza elegida se transforma en serpiente, un cacare que se retuerce al escuchar el canto del condenado. Los ríos se secan en los dedos de las promesas, mientras las doctrinas coronan y bautizan a la guarna de la pacheta. Gracias. Soñando siempre estás pues Soñando junto a las montañas Que reconocen tu herida Que reconocen Tu procesión Tus ojitos huayrurus Siempre parecen brillar Cuando cambias tus coronas Ay, mi muertito hoy Estoy, mi muertito hoy Estoy Vente, vente Cruza mis puertas de carne Ay, hoy Anda, remolino Lévame con mis retamas Soñando no más andas Las luces de tus pies no más andas Mi muertito hoy Mi muertito hoy Sin pies no más andas Déjate ver Déjate ver Déjate oler En las champas de las montañas Tus ojitos perdidos están Tus cabellos en el chenco de este corazón En el chenco de este corazón Ven a ver Tus frutos hoy brillan Allá si estoy Allá si vita Donde el cielo duerme No, no, no Está listo hoy No, no Estoy, mi muertito hoy Señor Allá si No, no 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 Gracias. Gracias.